Muy buen día chicos, tengan todos ustedes. El día de hoy, 20 de octubre del 2020, vamos a estar trabajando con la aplicación de Blockly y Dash. Entonces, la función con la que vamos a trabajar el día de hoy es la función de luz o la caja de bloques, va a ser la de luz. Entonces, vamos a observar. Aquí la función de luz o la caja de bloques nos muestra todos los bloques que contiene dentro de ella. Entonces, la actividad que van a realizar ustedes es solamente copiar la función de luz y todos los bloques que están dentro de ella. Vamos a empezar con nuestro bloque de todas las luces. Analizamos nuestro bloque y observamos el título, que son todas las luces. Esto se refiere a todas las luces que contiene Dash en su cuerpo. Y tenemos los colores que podemos elegir para que Dash se encienda del color que nosotros seleccionamos en ese momento. Lo podemos seleccionar naranja, de color amarillo, de color verde y así la cantidad de luces que muestra, la cantidad de colores que muestra Dash en esta función. Ok. Muy bien. Vamos. Esta función es realmente muy sencilla, ¿verdad? La siguiente, el siguiente bloque es el de la oreja izquierda. De igual manera, tenemos nuestro bloque y tiene los mismos colores de la función anterior. Solamente que esto es para su oreja, solamente para su oreja izquierda. Ok. ¿Cómo nos aparecen las opciones de nuestro bloque? Presionando en esta parte. En el rectangulito que está de color rojo, de color verde, ahí nos aparece la siguiente ventana para poder seleccionar el color que nosotros queramos para cada uno de estos bloques. Se ven. Ahí le pico, revuelvo y nos regresamos. Ok. Vamos a trabajar con el siguiente bloque. El siguiente bloque es el de la oreja derecha. De igual manera, podemos seleccionar el color que nosotros queramos para que su oreja derecha prenda del color que seleccionamos. Ok. Muy bien. Ahora solamente nos falta adelante y el patrón de ojos. Vamos con el bloque de adelante. Podemos observar que todos estos bloques contienen la misma cantidad de colores que todos los anteriores. ¿Verdad? Entonces ustedes pueden elegir el color que ustedes quieran para que prenda la parte de enfrente del dash. Ok. Por último, tenemos nuestro último bloque de esta función. Que es el de los patrones de ojos. Tenemos todos encendidos. Ahí observan el ojo de dash, ¿verdad? Entonces cada uno de estos es un LED. Entonces es la cantidad que ustedes van a seleccionar. Ustedes le van a ir dando con su dedo. La van a ir seleccionando. Cuántos quieren que estén prendidos y cuántos quieren que estén apagados. Ok. Entonces los tenemos en todos. Selecciono los dos de medio o los cuatro de medio. Y ahí ya es un patrón de ojos personalizado. Entonces chicos, recuerden la actividad que tienen que hacer ustedes el día de hoy. Es solamente copiar los bloques que pertenecen a esta función. Que es el de la función, es la de luz. Y sus bloques que contiene, que están dentro de esta función son los de todas las luces. La oreja izquierda, la oreja derecha, adelante y el patrón de ojos. Estas luces pues están identificadas por medio de LEDs. ¿Verdad? Estos LEDs los vamos a estar utilizando. Más adelante vamos a hacer algunas prácticas sencillitas. En alguna plataforma que les voy a crear un usuario y un alias para ustedes. Un código de su clase. Yo creo que al final del curso los vamos a estar viendo. A lo mejor antes yo les voy a estar comunicando cuando vamos a estar realizando estas prácticas en esta plataforma. Que son realmente sencillas. Y es para tener un mayor conocimiento sobre los LEDs. Y en qué parte se utilizan los LEDs en la vida cotidiana. Pues nosotros siempre nos encontramos con una cantidad enorme de LEDs. En su celular tienen LEDs. Las pantallas de las televisiones ya son de LEDs. Pueden tener un LED que nos está indicando algo. En la calle podemos encontrarlo en los semáforos. Los LEDs los podemos encontrar en el alumbrado público. En los focos de la casa. Porque esta parte de los LEDs es tan importante. Porque ya son. Tienen un bajo consumo de energía. Entonces nos ayuda a ahorrar bastante la energía. Chicos. Su actividad recuerden que la pueden hacer en el cuaderno o en un hoja en blanco. Ok. Por el día de hoy es todo. Que tengan muy buen día. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!